El bronceado no es saludable. A menudo asociamos el bronceado con belleza y salud, pero es una cuestión cultural y sabemos que hay en otros países, por ejemplo los asiáticos, que lo que buscan es por el contrario una tez clara. Para entender por qué no es sano, vamos a ver qué pasa en nuestra piel para que se broncee. Contamos con unas células llamadas melanocitos que son las encargadas de sintetizar un pigmento que produce el bronceado, que es la melanina, y lo hacen para proteger el núcleo de las células cuando han sufrido un daño, como es el producido por la radiación ultravioleta. Por lo tanto, la piel bronceada es aquella que ha sufrido un daño y el moreno no es otra cosa que la forma que tiene tu piel de defenderse ante esta agresión.